¡Hola! Bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Hoy os voy a enseñar a realizar este bonito chal con espalda en curva. Estos dos que veis aquí son el mismo modelo, sino que de diferente color y uno lo he puesto hacia delante y otro hacia atrás para que lo podáis ver desde todas las perspectivas. Es un chal muy muy fácil de hacer, tan solo hay que emplear punto medio alto o media vareta y lo comenzaremos a hacer por uno de los picos. Iremos haciendo aumentos, la otra parte queda recta, terminaremos de hacer los aumentos en la zona de la espalda, luego iremos disminuyendo hasta terminar en el otro pico. Este chal queda bastante largo, mide 1,95 x 38 cm de ancho, pero puesto queda muy muy bien, a pesar de que queda bastante largo, puesto queda genial. De todas formas lo podéis personalizar, lo podéis hacer más corto, más ancho, más largo, como queráis. A continuación os voy a mostrar los materiales. Este chal, aunque parezca tejido, a dos agujas está hecho a crochet y solo vamos a emplear el punto medio alto. ¿Cómo he conseguido este efecto? Pues muy fácil, usando una aguja de ganchillo más gruesa que la recomendada por el fabricante de los hilos que he empleado. He usado una aguja de ganchillo de 7 milímetros. El hilo que he empleado es primavera de hilaturas LM, es acrílico, dralón y los colores son beige y melocotón. El que vamos a hacer en el tutorial es este. A mí este color me recuerda al de la arena de la playa y este es muy bonito, no me recuerda el melocotón, pero el color es precioso. ¿Qué tipo de aguja recomienda el fabricante para estos hilos? Pues recomienda una aguja de ganchillo de 3 milímetros y yo he usado la de 7. Así el punto queda más suelto, el chal gana en caída y estos calados pues le dan un toque más primaveral y veraniego. Me gusta mucho el resultado y también se termina mucho antes. Al usar una aguja gruesa el punto avanza mucho más rápido. Y para esconder los hilos he empleado una aguja de ganchillo de 3 milímetros, que en realidad de hilo no hay mucho que esconder, solamente el de el comienzo y el final, los hilos que quedan aquí, en esta parte de aquí. Yo he empleado punto medio alto, pero en realidad puedes hacer el chal con el tipo de punto que tú quieras. Si quieres hacerlo en punto alto, punto bajo o si quieres emplear una aguja de ganchillo más pequeña, o sea la recomendada por el fabricante del hilo que vayas a emplear, puedes hacerlo como quieras. Emplear el hilo del grosor que tú quieras, el punto que tú quieras. Yo lo que te voy a dar simplemente son las pautas de cómo hay que hacer para ir agrandando el chal, para que vaya ensanchando hasta llegar a la zona donde está la curva, que es esta de aquí. Os diré cómo hay que trabajar esta zona y luego cómo ir disminuyendo otra vez hasta llegar a la otra esquina. Pero realmente puedes emplear el hilo que tú quieras, el grosor de aguja que quieras y el punto que tú quieras. Solamente tienes que seguir las pautas y te va a quedar un chal precioso. Pues a continuación vamos ya con el paso a paso. El chal se comienza de la siguiente manera. Comenzamos con un punto, luego una fila con dos puntos, otra fila con dos puntos, otras dos filas con tres puntos, otras dos filas con cuatro, dos con cinco y así sucesivamente. Esta parte va siempre recta y solo vamos a ir aumentando esta parte de aquí. Comenzamos haciendo un círculo o anillo mágico. Paso el hilo alrededor de mi dedo, estiro esta hebra, introduzco la aguja por aquí, tomo la hebra que está detrás y ya tengo hecho mi círculo o anillo mágico, que no es más que un nudo corredizo abierto. Ahora hago un punto para fijar el hilo. Voy a tirar un poquito de aquí, así. Y ahora a continuación voy a hacer un punto medio alto. Tomo hilo, entro dentro, vuelvo a tomar hilo, tengo tres hebras montadas en la aguja, tomo hilo y lo paso directamente por las tres. Así. Ya tengo hecho mi primer punto o mi primera vuelta. Ahora subo con una cadena para ganar altura, giro, tomo hilo y dentro de este punto del que acabamos de hacer voy a hacer dos puntos medio alto. Introduzco la aguja por aquí, tomando las dos hebras de arriba. Así. Como estoy usando la aguja bastante gruesa, cuesta un poquito estos primeros puntos, pero ya luego es mucho más sencillo. Tomo hilo, paso y hago un punto medio alto. Tomo hilo, vuelvo a entrar y vuelvo a hacer otro punto medio alto. Ya hemos hecho dos filas, la primera con un punto y la segunda con dos puntos. Ahora hago una cadeneta para ganar altura, giro y en estos dos puntos de aquí vamos a volver a repetir dos puntos medio alto. Entro en el primer punto que sería este de aquí. Hago mi primer punto medio alto. Tomo hilo, voy al siguiente punto que es este de aquí y hago otro punto medio alto. Tengo hecha, ahora tiro de aquí para cerrar el anillo mágico que se me había olvidado. Tengo hecha la primera fila con un punto y otras dos con dos puntos. Ahora hago una cadena para ganar altura. Siempre vamos a comenzar con una cadeneta. Giro, tengo aquí los dos puntos y ahora vamos a hacer en este primer punto un aumento. Hago el punto que corresponde, me ha quedado un poquito feo, vamos a repetirlo. Hago el primer punto, hago el segundo dentro del mismo punto y ahora en este hago el punto que me queda. No es tan complicado de trabajar como parece, lo que pasa que al tener la cámara, el trípode, pues me resulta un poquito más complicado, pero en realidad no es difícil. Cuando tú estés cómoda haciéndolo no va a resultar tan difícil de hacer. Bien, aquí tengo los tres puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Los aumentos siempre los vamos a hacer en esta zona de aquí, así que para no confundirnos vamos a poner un marcador en este primer punto. Y ya sabremos que cuando lleguemos aquí, cuando comencemos esta fila, siempre nos va a tocar hacer un aumento. Ahora subo con una cadena, giro y aquí no toca hacer aumento, aquí toca hacer los puntos tal como van. Hago el primero, hago el segundo y aquí hago el tercero. Aquí no toca hacer aumentos porque es la vuelta que venimos para atrás. Solo vamos a hacer los aumentos cuando comencemos. He apretado un poco este punto, lo tengo que hacer más suelto. Siempre los de las esquinas hay que hacerlos sueltecitos. Ahora hago otra cadena para ganar altura, giro y ahora sí, cuando comencemos toca hacer el aumento. Así que hago el primer punto, vuelvo a entrar en el mismo punto, hago el aumento. Tengo dos puntos, voy a este, hago el tercer punto, vengo aquí al final y hago el último punto. Si pensáis que os puede crear un poco de confusión el ubicar los puntos, guiaros por estas hebras de aquí. Esta hebra nos va a indicar que nos queda por realizar este último punto. Ahora vuelvo a hacer una cadeneta, giro, hago los puntos tal como vienen. Mirad, veis, una, una hebra, una hebra, dos, tres, cuatro. Las hebras estas de aquí nos van a indicar los puntos. Así tenemos una referencia. Uno, dos, tres, y me queda esta de aquí, cuatro. Siempre hay que tomar estas dos hebras de aquí. Hay que dejar esta hebra suelta, que nos sirve de referencia para guiarnos. Y estos puntos siempre hay que hacerlos sueltos. Tiendo a hacerlos apretados y luego cuesta un poco entrar. Bien, hemos llegado a la parte donde hay que hacer los aumentos, así que hago un punto, giro. Y ahora en este primer punto de aquí me toca hacer el aumento. Aquí hago el aumento, punto, punto y punto. Luego giro, vuelvo hacia aquí y siempre, pues ya sabéis, los aumentos en esta parte. Y así vamos a ir aumentando el tamaño de nuestro chal. Yo seguí tejiendo hasta que tuve 41 puntos. 41 puntos y 34 centímetros. Esto ya es al gusto de cada uno. Vais tejiendo hasta que tengáis el ancho que queráis, teniendo en cuenta que luego vamos a seguir ensanchando un poco más. Yo he tejido desde el comienzo hasta aquí, hasta los 41 puntos, 84 centímetros de chal. Y esto tiene 34 centímetros de ancho. Y en la parte más ancha mi chal tiene 38 centímetros. La parte más ancha lo ideal es que tenga entre 35 y 40 centímetros. Más bien 40, para que cubra un poquito más la espalda. Pero ya os digo que esto es a gusto de cada uno. Seguid tejiendo como os he indicado hasta que lleguéis al ancho que queráis. Y luego a partir de ese ancho vamos a ensanchar un poquito más, hasta llegar a la parte más ancha. Ya os digo que mi parte tiene 34 centímetros, donde comienzo ya a ensanchar un poquito más. Y la más ancha tiene 38. Vamos a seguir y ahora nos vemos. Tengo aquí 41 puntos y esta es la zona donde quiero que comience ya la curva de la espalda. Esta es la parte que va recta y aquí va a comenzar ya mi curva. Tengo 41 puntos, pero llegados a esta situación cada una tendremos un número de puntos diferentes dependiendo del grosor de tu aguja, del tipo de hilo que hayas empleado. El caso es que hayas llegado ya donde tú quieras que comience ya la curva, donde consideres que te gusta el ancho que tiene el chal. Bien, esta es mi fila número 41 con su correspondiente aumento. He continuado tejiendo, he hecho la fila de arriba, la que viene de vuelta. Y ahora en vez de comenzar con aumento voy a hacer dos filas más, teniendo en total cuatro filas de 41 puntos. Aquí he puesto el marcador para identificar el comienzo de la curva. Cuando tenga tejidas las cuatro filas, entonces volveré a comenzar con un aumento. Comenzaré con un aumento, tendré 42 puntos y haré tres filas más, teniendo en total cuatro filas de 42 puntos. A continuación, comenzaré con otra fila de aumentos y haré seis filas más, teniendo en total siete filas con 43 puntos, que es el número máximo de puntos que voy a hacer para el ancho de mi chal. A todas estas partes, a cada una de estas partes, de estos cuatro puntos, otros cuatro y otros siete, les voy a ir poniendo un marcador para tenerlos identificados, para no perder la cuenta. Este marcador de aquí es el que pongo para que no se vaya el hilo. Así que voy a tejer mis cuatro filas. Ya tengo dos de 41 puntos, otras cuatro filas de 42 puntos y siete con 43. Y ahora os enseño cómo queda. Ya he hecho mis siete filas. La séptima ha terminado aquí. Y he comenzado la octava fila. He parado aquí porque aquí vamos a empezar con las disminuciones. Esta es la parte más ancha de nuestro chal. Y ahora, a partir de aquí, comenzamos a disminuir. ¿Veis cómo la curva se nota un poquito? Mira, ¿veis? Tenemos media curva hecha. Como se acabó de decir, la fila siete termina aquí, en la parte recta. He comenzado con la ocho. Y ahora os enseño lo que tenemos que hacer aquí. Acabamos de trabajar las siete filas, que son la parte más ancha del chal. Y ahora vamos a ir disminuyendo. Esta sería la octava fila a partir de las siete. Y nos quedan aquí dos puntos por terminar de trabajar. Así que tomamos hilo, entramos en el penúltimo punto, tomamos hilo, salimos. Tenemos cuatro aros montados en la aguja, tomamos hilo y lo pasamos directamente por los cuatro puntos. Habremos hecho una disminución. Ahora vamos a ir cerrando la curva. ¿Veis cómo aquí se va abriendo? Esta es la parte más ancha de la curva. Y ahora vamos a ir cerrando. Y también cerrando el chal para que quede en pico. Hemos hecho ya una fila con una disminución. Ahora tenemos que hacer tres filas más punto por punto. Aquí tengo ahora mismo 42 puntos en la parte más ancha del chal, que son las siete filas. Tenía 43, ahora tengo 42. Trabajamos punto por punto. Y tendremos en total cuatro filas, contando con la de la disminución. Al igual que aquí. A continuación, cuando terminemos, que terminaremos aquí, porque a partir de ahora vamos a terminar siempre en esta parte. Comenzaremos la siguiente vuelta y haremos otra disminución. Y haremos tres filas más, teniendo así cuatro. Yo tendría 41, que sería esta parte de aquí. Vamos a ir haciéndolo simétrico. Cuando terminemos de hacer los dos grupos de cuatro filas en esta parte, terminaremos aquí. Así que para la siguiente fila haríamos una disminución, una fila normal, disminución, fila, disminución. Así sucesivamente hasta que terminemos. Con la única diferencia de que, si a la hora de hacer los aumentos nos tocaba hacer los aumentos al comenzar la fila, ahora nos va a tocar hacer las disminuciones cuando la terminemos. Pero el procedimiento es el mismo. Una vez pasado estos dos tramos de aquí, iremos disminuyendo hasta que nuestro chal esté terminado. Ahora os lo voy a enseñar. Así queda la curva terminada. He continuado tejiendo. Me queda el final. Y esto lo voy a tejer con vosotros. Esta parte de aquí, para que veáis cómo se termina. Me quedan tres puntos. Uno, dos y tres. Estoy en la parte recta. Esta es la parte que va disminuyendo. Aquí tengo el marcador que me lo indica. Y ahora subo con una cadena. Giro. Trabajo este punto. Y ahora, como estamos en la zona, en la parte de las disminuciones, tengo que disminuir estos dos puntos. Así que tomo hilo. Entro en el primero, tomando siempre estas dos hebras de aquí. Tomo hilo. Salgo. Entro en el último punto. Tomo hilo. Salgo. Tomo hilo. Y lo paso de una vez por los cuatro. Ahora me quedan dos puntos. Así que ahora subo con una cadena. Giro y voy a trabajar estos dos puntos. Uno. Y dos. Hago una cadena. Giro. Giro. Ahora estoy en la parte donde tengo que hacer las disminuciones. Me quedan estos dos puntos. Así que directamente hago la disminución. Tomo hilo. Entro en el punto. Tomo hilo. Salgo. Voy al siguiente punto que es el último. Tomo hilo. Salgo. Tomo hilo. Y lo paso por los cuatro aros. Tengo hecha la disminución. Y ahora. Subo con una cadena. Giro. Y en el único punto que me queda. Pues hago el punto medio alto. A ver. Lo he tomado bien. Sí. Parece que sí. Y ya está. Y ya habré terminado el chal. Solo me quedaría cortar el hilo. Y esconderlo. Como he hecho. En este. Que ya lo tengo escondido. Aquí lo tengo por esta parte. Aquí lo tengo por esta. Y para ayudarme. He usado la aguja más fina. La de tres milímetros. Lo único que hay que hacer es tomar el hilo. Y entrelazarlo por entre los puntos. Haciendo de vez en cuando algún nudito. Para que no se escape. Luego se corta a ras. Y listo. Ya está terminado. Espero que este tutorial te haya servido de ayuda. Que te haya gustado. Y muchas gracias por estar ahí.